Ahora, ¿qué está pasando en Yemen? Les decimos que mientras el presidente de este país, Ali Abdullah Saleh, se somete a tratamientos médicos en Arabia Saudita, pues los opositores de su gobierno celebran en las calles de la ciudad de Sana'a. Los grupos de oposición a Saleh, allí los vemos, consideran un signo del fin a su mandato, iniciados en más de 32 años, toda esta situación. En las calles de la capital yemení, las protestas no han cesado desde hace meses, en diversos puntos del territorio nacional. Saleh recibe tratamiento médico fuera del país, tras haber sido herido en un ataque tribal cerca del Palacio Presidencial.